Hola, ¿qué tal? Habituales seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca desde aquí, desde fuera hoy de las oficinas, nos acercamos a todos ustedes, aprovechando que nos han abierto las puertas de lo que es la Casa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aquí en Albacete. Estamos en la Delegación Provincial, la Casa de Pedro Antonio Ruiz Santos, que nos la abre a nosotros y, como digo, a todos ustedes con un motivo importante, porque estamos aprovechando el paso hoy por aquí, por Albacete, del vicepresidente de Castilla-La Mancha, don José Luis Martínez Guijarro, y con él vamos a conversar unos minutos para poner en situación cuál es el momento importante que afronta sin duda la región de aquí en adelante. Sin más, don José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros. En esta Casa de la Junta. Esta Casa siempre está abierta a vosotros y a cualquier medio de comunicación que quiera utilizarla. Un placer. Momento crucial para Castilla-La Mancha. Se acerca al final de año, eso significa que se cierran capítulos, ejercicios y que se sientan sobre todo las bases de lo que se quiere seguir construyendo de cara a 2017 en la región. ¿Se podría decir que estamos próximos a tener consolidados, por ejemplo, unos presupuestos de garantías para el año que viene en Castilla-La Mancha? Bueno, de la razón, cuando dices que se acerca al final de año, las administraciones funcionamos mucho en términos anuales, porque los presupuestos son de 1 de enero a 31 de diciembre. Hay que cerrar unos presupuestos y hay que abrir los presupuestos del año 2017 en los que estamos trabajando. Estamos trabajando para definir ese proyecto de presupuestos, poder presentarlo a las Cortes regionales y que sea aprobado, porque de ello dependen básicamente dos cuestiones. La consolidación de todo el proceso de recuperación de derechos sociales en Castilla-La Mancha, que hemos iniciado a lo largo del 2016, pero que tiene que tener solución de continuidad para los siguientes ejercicios presupuestarios, en este caso concreto para el 2017, y también para dar un impulso a la actividad económica que finalmente redunde en la generación de empleo, que es todavía el principal problema que tiene la región. Hemos avanzado mucho en esta materia en este último año, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Todo eso está dentro de ese proyecto de presupuestos, que estamos hablando con representantes de Podemos, hemos mantenido algunas reuniones y yo soy optimista al respecto. Creo que estamos configurando un buen documento que va a consolidar esa recuperación de derechos y que va a incidir todavía más en la generación de actividad económica. El año pasado el proceso para llevar a cabo los presupuestos de este 2016 fue complejo, fue laborioso y se debatió mucho en torno a lo que se iba a poner en marcha. ¿Cómo calificaría este año el proceso y sobre todo después de esa ruptura que de alguna manera se produjo de manera inmediata entre Podemos y el Partido Socialista? Bueno, cuando estamos en una región con un parlamento regional que tiene la conformación que tiene, ningún grupo parlamentario tiene mayoría absoluta y por lo tanto todos los proyectos de ley que vayan a las cortes pues tienen que debatirse, tienen que dialogarse y hay que llegar a acuerdos entre las distintas formaciones políticas para que salgan adelante. Y los presupuestos no dejan de ser un proyecto de ley en ese sentido, también le afectan el régimen de acuerdos y de mayorías que hay que establecer en las cortes. Lo que ocurre es que es un proyecto de ley que tiene mucha trascendencia desde el punto de vista político porque es donde se recogen las partidas presupuestarias para llevar a cabo todas estas decisiones de carácter político que se pueden tomar desde el punto de vista de recuperación de derechos, servicios públicos. Si no tienen concreción en el presupuesto pues es difícil poder materializarlas. Y por eso nosotros creemos que ese debate hay que tenerlo de una manera intensa previamente a la presentación del proyecto de presupuestos con las formaciones políticas que sustentan al gobierno, en este caso con el grupo de Podemos. Y estamos ahí hablando con ellos para incorporar algunas cuestiones que tenemos claro que hay que incorporarlas, pero tenemos que ver cómo se traducen desde el punto de vista presupuestario y cómo se traducen desde el punto de vista de la regulación en la propia ley de presupuestos. Yo soy optimista. El año pasado hubo un debate intenso, este año lo va a haber y el siguiente también porque estamos hablando de proyectos de ley, que son los presupuestos que tienen mucha trascendencia y por eso nosotros somos partidarios de hacer un debate intenso con carácter previo a la presentación. ¿Qué límites están dispuestos a traspasar y a no traspasar el Partido Socialista en estos momentos en busca de la reconquista, si me lo permite, en término de Podemos? Bueno, partimos de un planteamiento que ese sí que está ya aprobado por las Cortes, que es el techo de gasto. Esta fue una de las cuestiones que a nosotros nos sorprendió con esa ruptura del acuerdo, que pocos días antes habíamos aprobado el techo de gasto, que no es ni más ni menos que la concreción del montante total de dinero que va a gestionar el Gobierno regional durante el año 2017. Por lo tanto, ese es el límite que nos han fijado las Cortes de Castilla-La Mancha. A partir de ahí tenemos que priorizar cuestiones. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos planteado que esos presupuestos tienen que incorporar partidas presupuestarias para resolver, por ejemplo, el problema de las infraestructuras educativas. Tenemos muchos colegios en la región donde los chavales están yendo en aulas prefabricadas que llevan ya durante unos cuantos años y creemos que hay que resolver ese problema de manera inmediata. Por eso planteamos que los presupuestos incorporen partidas específicas para arrancar todo ese tipo de infraestructuras necesarias para sustituir a las prefabricadas por colegios convencionales. Otras cuestiones también en materia de reducción de ratios de alumnos que se supondrán incremento de plantillas de cara al curso 2017-2018. En fin, toda una serie de cuestiones que hemos ido hablando con el grupo de Podemos, con los representantes sindicales de los docentes y que tenemos que incorporar. Como creemos que hay que incorporar un concepto que estamos hablando con Podemos, que es un programa de garantía de rentas vinculado a los planes de empleo, que es la fórmula a la que nosotros creemos que mejor se ajusta a la realidad de nuestra región y que es lo que nos están demandando los ciudadanos. Porque cuando hablas con la gente, cuando vas a los pueblos y te cruzas con personas que tienen dificultades económicas, la gente lo que quiere es encontrar un empleo. No quieren estar permanentemente subsidiados por la administración, sino que quieren encontrar un empleo porque además es lo que más dignifica a las personas, a las familias que están pasando por dificultades económicas. Nosotros estamos haciendo un planteamiento de incorporar ese programa de garantía de rentas a los presupuestos del año 2017 y lo estamos hablando con Podemos y con otras organizaciones que se dedican también a este ámbito social. Por poner dos ejemplos de dos cuestiones muy concretas que están ahí. Luego hay algunas cuestiones que afectan a los empleados públicos. Durante la anterior legislatura, Cospedal hizo un recorte adicional a los empleados públicos de Castilla-La Mancha del 3%. Tenemos pactado con los sindicatos que en el año 2017 se recupera una parte de ese 3%. Tenemos que materializarlo a través de la ley de presupuestos. Si no, será difícil que los empleados públicos de Castilla-La Mancha puedan recuperar esa parte del dinero que Cospedal les quitó en la anterior legislatura. Esas cuestiones, nosotros creemos que son lo suficientemente importantes como para hacer un esfuerzo entre todos para aprobar esa ley de presupuestos. Cuestiones, imagino que de alguna manera van encaminadas a ponerle muy difícil a Podemos tener que explicar que no fuesen apoyadas por ellos a su electorado, ¿no? Bueno, nosotros no trabajamos con el planteamiento de ponerle difícil a nadie que tenga que explicar, sino con el planteamiento de que estos son los problemas que hay en la región, estos son las posibilidades que tenemos desde el punto de vista financiero, que es ese techo de gasto que nos han marcado, y ahora tenemos que priorizar cuánto ponemos aquí, cuánto ponemos... Esa es básicamente el trabajo de los presupuestos, es coger las partidas. Hay unos gastos que son fijos todos los años en materia de empleados públicos, el gasto de funcionamiento de la administración, y con el margen de maniobra que tenemos, priorizar aquellas cuestiones en las que estamos de acuerdo. Pero es que cuando hemos hablado con Podemos sobre la situación de los barracones, pues están de acuerdo que hay que resolver ese problema. O cuando estamos hablando de un programa de garantía de rentas para las familias que peor lo están pasando, a través vinculado al empleo, bueno, pues también nos hacen sus sugerencias, pero básicamente están de acuerdo en ese asunto. Por lo tanto, yo no trabajo cuando hablo con los responsables de Podemos, pensando cómo ellos tienen, le pongo fácil justificar ante sus votantes. Yo lo que quiero es tener unos presupuestos que nos permitan avanzar en la resolución de los problemas que tienen los ciudadanos. Esto ha llegado en un enclave extraño, cuando menos en el panorama político nacional. Casi un año en tierra de nadie, en lo que a gobierno se refiere. Por fin hay un gobierno que ha empezado a caminar. ¿En qué debería influir la configuración ya de un gobierno en España en favor de las comunidades autónomas a partir de ahora? Bueno, yo siempre, cuando hemos hablado con Podemos, incluso con el Grupo Popular, nosotros lo que planteamos es que nos tenemos que encargar de intentar resolver nuestros problemas y, en la medida de lo posible, abstraernos de las dificultades políticas a nivel nacional. Eso no quiere decir que no haya sus influencias, pero tenemos que intentar que sean lo menor posible, porque nosotros tenemos nuestra propia realidad. Y puede que los dirigentes nacionales de los partidos políticos tengan sus diferencias entre ellos, pero eso no quiere decir que esas diferencias las tengamos que importar directamente a la política castellano-manchega. Cada uno tenemos que ser conscientes de que nosotros estamos, nos han elegido los ciudadanos y representamos a una institución que es la comunidad autónoma y tenemos que defender los intereses de nuestra comunidad autónoma. Y muchas veces los intereses de la comunidad autónoma son contrapuestos a los intereses que puede tener nuestra formación política a la que pertenecemos a nivel nacional. Nosotros en el PSOE tenemos muchos ejemplos de decisiones que hemos tomado en Castilla-La Mancha que no compartían los responsables del partido a nivel nacional. Eso todos los partidos lo tienen que asumir. Hemos visto durante cuatro años como el grupo popular era al revés, supeditaba lo que hacía aquí en Castilla-La Mancha a lo que decía el Partido Popular a nivel nacional. Yo creo que ahí Podemos tiene que adaptarse y tiene que saber que la realidad política de Castilla-La Mancha es distinta de la realidad política a nivel nacional, sabiendo que hay conexiones, pero que esas conexiones hay que tenerlas muy controladas y también tener muy claro cuáles son los intereses que tú defiendes y a quién representas. Y nosotros tenemos que trabajar por Castilla-La Mancha con independencia del clima político nacional. Dicho esto, una vez que se ha formado el gobierno de España, pues hay que plantearle al gobierno de España algunas cuestiones que estaban en el tintero y que ahora tenemos que poner encima de la mesa, encima del debate político nacional. Por ejemplo, el sistema de financiación autonómica. Pues hemos estado durante un año que no se podía abordar ese asunto porque no había un gobierno en España, un gobierno en funciones no puede tomar ese tipo de decisiones. Ya tenemos un gobierno plenamente operativo. Nos gustará más, nos gustará menos, pero hay asuntos que hay que empezar a plantearle. Este, por ejemplo, es uno de ellos que además con urgencia hay que resolver el problema de la financiación de las comunidades autónomas y sin el gobierno de España se tiene que poner manos a la obra para ello. Nosotros ahí tenemos algunos planteamientos muy claros que queremos trasladar, algunos muy relacionados con la financiación de servicios públicos en el medio rural. Hay un problema de financiación de esos servicios públicos, de la sanidad, de la educación, en muchas zonas importantes de Castilla-La Mancha, porque la prestación de esos servicios públicos es mucho más cara que en el medio urbano y no está financiado por la administración del Estado. Y creemos que eso, por ejemplo, es una de las cuestiones que hay que abordar. Así como la financiación, por ejemplo, del sistema de dependencia. Nosotros creemos que el gobierno de España tiene una deuda con Castilla-La Mancha en la financiación de ese sistema de dependencia. Es una ley de carácter nacional que fija unos criterios de financiación para las comunidades autónomas y para el Estado y que el Estado en los últimos años no está cumpliendo, no está poniendo el porcentaje de financiación que debería poner. Y nosotros vamos a exigir que lo que dice la ley de dependencia pues se cumpla año tras año en los presupuestos de la administración del Estado porque entendemos que es una ley que es buena su aplicación en Castilla-La Mancha y por eso queremos mejorar mucho en la aplicación de esa ley. Pero necesitamos la financiación por parte de la administración del Estado. En fin, una vez que está el gobierno de España hay asuntos que son importantes para Castilla-La Mancha y que hay que abordar conjuntamente con el gobierno. Nosotros se los vamos a reclamar. Esto que hacía, o por no entrar en materia hidráulica, por ejemplo, donde mantenemos serias... Me iba a decir, tema de política de agua, tema incluso de ley de educación. Todas estas cuestiones están en el tintero, como decía, pero urge abrirlas cuanto antes. Y no sé en cuál de esas materias, incluida también la financiación autonómica, piensan que podría ser más receptivo el nuevo gobierno a dar un poco su brazo a torcer con respecto a lo que se ha visto en los últimos cuatro años. Bueno, pues es una legislatura también muy nueva desde el punto de vista de la conformación también del Congreso... El arco parlamentario. El arco parlamentario. Es decir, el gobierno no tiene mayoría ni mucho menos en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, al final el sistema de financiación se aprueba por una ley en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, el papel del gobierno, obviamente, es fundamental, pero también el papel que jueguen el resto de grupos parlamentarios o la ley de educación. Claro, no podemos estar mucho más tiempo mareando a los padres con la revalida en secundaria y en bachillerato. Si no queremos la revalida, desde luego, desde el gobierno de Castilla-La Mancha estamos en contra de ese sistema, lo que no vale es decir, bueno, pues la voy a suspender de momento. Oiga, los padres no pueden estar con esa incertidumbre de qué va a ocurrir, porque hay niños que acaban la educación secundaria y hay que saber si hay que hacer la prueba o no hay que hacer la prueba para la obtención del título académico. Igual, pues si hay que llegar a cabo un nuevo acuerdo en materia educativa, que yo creo que es de las cuestiones más urgentes también, y creo que esta legislatura se da en las condiciones para que se pueda llegar a un acuerdo en materia educativa, un acuerdo nacional, un acuerdo de Estado en materia educativa, que dé lugar a una regulación, a un sistema educativo que pueda durar durante muchos años, bueno, pues en la medida en que desde las comunidades autónomas podamos contribuir a ello, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. O en materia hidráulica creemos que hay que revisar los planes de cuenca y el sistema de funcionamiento que están teniendo las confederaciones hidrográficas, que probablemente sea de las pocas instituciones que en el siglo XXI tienen mentalidad de siglo XIX todavía en nuestro país. Dejan mucho que desear la forma de actuar de las confederaciones hidrográficas. No han interiorizado el Estado autonómico y eso nos genera muchas disfunciones. Ya no hablo del trasvase Tajo Segura, que por supuesto, pero hablo de pequeñas cuestiones en el día a día de muchos municipios para obtener permisos para redactar planes de ordenación municipal, para que se puedan instalar empresas, para llevar a cabo regadíos, donde la tramitación y la obtención de los permisos por parte de las confederaciones se hace eterna. Yo creo que eso merece también una reflexión conjunta entre las comunidades autónomas y, en este caso, el Ministerio de Agricultura, que es de quien dependen las confederaciones hidrográficas. Un tema sin duda crucial es que habrá que ir abriendo. ¿Qué le parece la conformación del gobierno que daba a conocer Mariano Rajoy? Y, sobre todo, el hecho por lo que nos afecta aquí a Castilla-La Mancha de que María Dolores Cospedal sea finalmente una de las ministras del gabinete. Bueno, yo creo que la señora Cospedal fuera ministra casi que estaba cantado que lo iba a hacer. Se veían las claras que ella quería ser ministra y, bueno, pues ahí esa rivalidad que mantiene con la vicepresidenta Soraya, pues se sigue manteniendo en el seno del gabinete. Yo veo que es un gobierno muy continuista con respecto a las políticas que se han venido planteando cuando la realidad política es distinta. Es un gobierno que va a necesitar de muchos acuerdos. En ese sentido, la señora Cospedal, cuando ha estado en Castilla-La Mancha, no ha sido un ejemplo de voluntad de acuerdos ni ha sido una persona muy dicha en diálogo, ya no digo con la oposición, sino con los agentes sociales y económicos, con la sociedad civil de Castilla-La Mancha. No era el gobierno de Castilla-La Mancha cuando lo presidía la señora Cospedal, no era un ejemplo claro de voluntad de diálogo, más bien al contrario. Era un gobierno bastante impositivo en el sentido de imponer las decisiones sin dialogarlas con los colectivos o con los agentes sociales y económicos afectados por la medida en concreto que se estuviera tomando. Espero que pueda corregirse. Yo creo que este país necesita un gobierno muy dialogante. En ese sentido, la incorporación de la señora Cospedal, desde mi punto de vista, no lo favorece mucho, pero todo el mundo tiene derecho a corregir y a aprender de sus propios errores. Para dar una última pincelada al momento que atraviesa también el Partido Socialista, sin duda se ha convertido en crucial a la hora de que haya sido posible la conformación de un gobierno que haya comenzado a andar en nuestro país, pero todo el proceso que lo ha permitido ha conllevado una, en algunos momentos, muy evidente escisión en el seno del Partido Socialista que me gustaría saber de qué forma desde dentro están intentando atajar desde abajo, desde las agrupaciones locales del PSOE, donde más y menos hayan podido surgir esas diferencias que se han visto a nivel nacional. Bueno, no ha sido una decisión en absoluto fácil, porque es muy difícil interiorizar para muchos ciudadanos que llevan toda la vida en sus pueblos, representando al Partido Socialista y teniendo un enfrentamiento político con el Partido Popular, el que, bueno, para desbloquear una situación a nivel nacional, haya habido, ya hemos tenido que abstenernos para facilitar el arranque de esa legislatura. Yo creo que estamos en un momento en el que hace falta mucho de la pedagogía política. Hay que hablar mucho con la gente, con los ciudadanos en términos generales, y en el caso concreto del Partido Socialista con los militantes. Yo creo que el tiempo será el que acabe dando la razón a la decisión que tomó el Comité Federal del Partido Socialista, si somos capaces de trasladar cómo se producen cambios importantes en la legislación en nuestro país. Si acabamos cambiando la ley de educación, la LOMCE, pues habrá merecido la pena, porque si no se hubiese hecho, íbamos abocados a unas terceras elecciones, donde todos los datos apuntaban a que la derecha tendría todavía más mayoría, y por lo tanto tendríamos menos dificultades de condicionar las políticas que lleva a cabo el gobierno del señor Rajoy. Por poner un ejemplo concreto, si nos vamos a la legislación laboral, si se introducen cambios en la negociación colectiva o en la normativa laboral, que podamos liderar y que podamos impulsar desde el propio Partido Socialista, desde el Grupo Socialista del Congreso, yo creo que al final los militantes y los votantes del Partido Socialista verán cómo esa decisión, que no fue en absoluto fácil, puede producir efectos positivos. Esto que se ha producido en España en esta ocasión por primera vez es algo que viene ocurriendo con mayor frecuencia en las democracias europeas. Aquí estábamos en un sistema donde había dos grandes formaciones políticas que con una mayoría absoluta o coapsia absoluta se entraban y salían del gobierno en función de la decisión que tomaban los ciudadanos. Ahora hay otras formaciones políticas que tienen también un peso importante. Esto ya viene ocurriendo en muchos países europeos y con el tiempo las cuestiones se verán con más normalidad. En ese sentido todavía nos falta esa cultura democrática del pacto a nivel estatal, porque luego se da la circunstancia que en muchísimos ayuntamientos se producen con mucha naturalidad, de acuerdos entre distintas formaciones políticas para conformar un gobierno municipal. Son muchos los ayuntamientos en nuestra comunidad autónoma que se gobiernan por acuerdos y funcionan perfectamente esos ayuntamientos o comunidades autónomas que estamos funcionando también por primera vez en función de acuerdos de investidura o acuerdos de gobernabilidad. En Castilla-La Mancha también es la primera vez que ocurre que hay un gobierno que no está sustentado por un grupo que tiene mayoría absoluta en las cortes regionales. ¿Eso obliga a mayor diálogo? Sí, pero eso no es malo. Eso no tiene que ser malo per se. Yo creo que si ese diálogo se hace de una manera constructiva, pues al final las leyes pueden salir incluso más enriquecidas y pueden tener incluso más estabilidad porque se han sido respaldadas por más grupos parlamentarios. En fin, yo creo que hay que hacer mucha pedagogía política en este país durante los próximos meses y los próximos años. Pero yo confío en que la legislatura sea positiva. Pedagogía política, valoraciones que se irán haciendo, porque da la impresión de que ahora no solo se va a estar muy pendiente de la gestión del gobierno, sino también de lo que haga la oposición en estos cuatro años. Así que conversaremos mucho sobre ello. Muy bien, pues tantas veces como quieran. Un placer y gracias de nuevo por atendernos. Muchas gracias a vosotros. José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de Castilla-La Mancha. Esta ha sido la impresión del momento de la fotografía que se capta ahora no solo en la región, sino también en una dinámica nacional sobre lo más importante, sobre lo que está aconteciendo. Espero que disfruten de la conversación y ya saben, pueden verla las veces que quieran a través de la web www.lacerca.com Cuídense, nos vemos pronto.